...comás al maestro Sebastián y de manera más formal lo conocí en un encuentro de pintores donde él tuvo bien una conferencia y una de las palabras o frases que en ese momento me movió más fue aquella cuando le preguntaba porque ¿qué buscaba hacer cuando pintaba? ¿qué buscaba en ese momento en que estaba creando? y él dijo yo solo busco pintar el cielo de un brochazo es una frase demasiado potente, fuerte porque incluso podría estarse considerando el principio de la creación en todo su poderío Federico Nietzsche dice que hay que ser primero camello luego hay que ser león y luego hay que ser niño una vez que llegamos a ser niños nosotros somos capaces de crear porque podemos reiniciar todo lo que crean y entonces intentar el mundo Sebastián Sánchez dice que no quiere otra cosa más que pintar el olor de la tierra cuando llueve a un lado de él estaba el maestro Reyes Matamoros y él dijo se le quedó bien y le dijo ¿tú te viste a los hijos? ¿no está Sebastián? ¿no? y él se rió y enseguida le preguntó a los platafonos diciendo porque estamos en el año tal cual ¿cuál es el reto de los pintores mayas de Chiapas? y esta pregunta es algo que va a empezar a tener su respuesta y le recomendó a Nicolás Muaes a su momento empezar a ver la obra de los artistas que se han de alguna manera iniciado en el contexto cultural de sus pueblos en italiano es una entrevista a también a Sebastián y en la mesa se le respondió que se declaraba mestizo pero eso no significaba que no fuera indígena es una respuesta que está demostrando hoy en día la hipotermia o la ambivalencia que están metidos los pueblos originarios y los comunistas son particularmente un fuerte un fuerte que está prohibiendo el diálogo intercultural ¿no? a veces en el caso de las culturas en las palabras nos pueden transmitir las identidades y las vivencias y también las composiciones de cada uno de esos lugares en el caso de Sebastián me parece que aunque se le ha querido se le ha querido ajustar a una corriente un tanto abstracta me parece que él sigue siendo ante todo un pintor de presencias en el que lo que está mostrándonos es esa esa dinotomía que decía hace rato donde se juega en la dentro y en la afuera donde se perciben las visiones del color de la tierra del que él habla del color del textil del movimiento geométrico de los pueblos en el que se concibe también el universo me parece también que en esa frase de yo pinto a pido a pintar el cielo de un brochazo está la respuesta de la libertad intelectual y creativa de los pueblos de quien alguien creo que la obra de Sebastián está demostrando que no necesitamos declarar los indígenas o indios o primitivos o iniciadores de tal cual que es su lado creo que esta obra permite ver que ante todo deben declarar los seres humanos creativos capaces de ser y ver y ser y la obra de Sebastián abre pues el espacio con los futuros al igual que el maestro el show que están en otro nivel de discusión en otro espacio de discusión pero que me das cuenta la obra de él es el patriarcas también de lo que va a seguir siendo el movimiento del arte en Chiapas y pues yo lo considero también uno de mis maestros y de los artistas que van a ver sobre lo que vale la pena de que España en su propuesta muchas gracias aplausos